Jesús Antonio Molina Granados nació en Hermosillo, Sonora y contaba la tradición de la zona de dedicarse al béisbol. Molina fijó sus ojos y su corazón en el fútbol, deporte que le ha dado las mayores alegrías de su vida. La oportunidad de debutar se la dieron los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en el Apertura 2007, pero fue un año después, en el Apertura 2008, que encontró regularidad. Sin duda el torneo Bicentenario 2010 ha sido el mejor en su corta carrera pues fue el goleador de Tigres con seis tantos, encima de jugadores como Itamar Batista y Lucas Lobos. Sus actuaciones lo llevaron al América, club al cual pertenece y con el cual se ha afianzado como un líder en el medio campo y pieza clave en la conquista del título del clausura 2013. 173 partidos y 15 goles son sus números a nivel de clubes, con los que se ha abierto camino y ganado un lugar en las convocatorias de la selección mexicana. Con el equipo nacional, Molina se presentó en el 2010 a disputar solo un partido, mientras que en 2011 participó en dos, misma cantidad que en el 2012 y en este 2013 en la que acudió a la Copa Confederaciones, pero no disputó ni un solo minuto. El nuevo reto de Jesús Molina es participar en un torneo oficial con el tri y qué mejor que la Copa del Mundo de Brasil 2014. Para Yo Influyo, Sara Cetune. ¡Gracias!